Agradecerle a todo el estado de la municipalidad, a la gente de seguridad, a los profes, todos los que estuvieron organizando y trabajando, a los medios que están cubriendo. Y como en la vida hay que ser agradecido, quería hacerle notar que hoy lo hicimos estar presente a una persona que fue el que inició la jornada y que por haberla iniciado hoy están ustedes disfrutando de esta idea que nació hace ya 30 años. Por lo cual, quiero pedirle un fuerte aplauso para el señor Miguel Mancilla, que fue quien inició la jornada hace 30 años en nuestra querida ciudad. Bien. Verlos con la bandera, papeles y sus vestimentas y fundamentalmente algunos con el redoblante me hacen acordar a Ezequiel, un alumno de la escuela que me volvió loco, desde la escuela hasta la plaza con el redoblante tapándome los oídos. Lo que me preguntaban, esto va a ser rápido, no lo voy a demorar porque esto es de ustedes, pero un minutito nomás de atención. ¿Se van a seguir haciendo las jornadas? Cuando fui electo intendente, rápidamente a través de las redes sociales me hacían llegar esta pregunta. Por supuesto que sí contesté, pero tenemos que hacerla de manera que marquen otra impronta en la comunidad. Los jóvenes tienen pocos lugares donde mostrar su alegría y a su vez generar acciones solidarias e inclusivas. Por ello, pensamos esta jornada basándonos en todo lo bueno que hicieron en las anteriores y agregar, entre otras cosas, tareas comunitarias, de manera que todos puedan incorporar o acrecentar el sentimiento de pertenencia a nuestra ciudad, fundamentalmente a través del juego, la solidaridad, el afecto y la comprensión. También en las obras de teatro que se aborden temas complejos para la sociedad en general, la juventud en particular, y que todos a través de ellos podamos seguir aprendiendo. Creo más que nunca que deben demostrar de los que son capaces, de que nada está perdido, que esta juventud vino para quedarse y transformar desde la casa, la escuela, la recreación, una ciudad para todos y cada uno de los pibes y pibas que la habitan. Imaginen una ciudad... Imaginen una ciudad donde disfrutar no sea sinónimo de descontrol, donde quienes conducen ciclomotores lo hacen respetando las normas, donde ante un conflicto siempre estarán los que medien para ayudar a resolverlo y no echarle ni al fuego. Donde los chicos y chicas del interior profundo sean amigos y compartan sus días con los del centro, sin distinción de clases sociales. Si son capaces de soñarlo, de crearlo en su mente, le aseguro que serán capaces de concretarlo. Por último, les convoco a partir de este instante a quebrar la barrera de las divisiones, a juntarse para divertirse, para ayudar, para crecer juntos, respetar y fundamentalmente que se alegren y disfruten intensamente cada instante. Y que este sentimiento, hecho recuerdo, los acompañe en las distintas etapas de su vida. Les dejo mi afecto incondicional y me abrazo por siempre. Gracias. Gracias.